Los empleados de Ryanair harán huelga el 25 y 26 de julio en España, Portugal, Italia y Bélgica reclaman a la compañía que respete los derechos laborales de cada país en el que opera y reconozca a los representantes elegidos para negociar. Un convenio colectivo los sindicatos que representan a los tripulantes de cabina, TCP, de la aerolínea irlandesa Ryanair anunciaron este jueves la convocatoria de una huelga los próximos días 25 y 26 de julio en España, Portugal, Italia y Bélgica. En concreto, los paros tendrán lugar en los cuatro países el 25 de julio, mientras que el 26 serán en Portugal, España y Bélgica. Los trabajadores reclaman a la aerolínea de bajo coste, entre otras cosas, que respete los derechos laborales de cada país en el que opera y reconozca a los representantes elegidos por cadaización para negociar un convenio colectivo. Los paros anunciados este jueves se suman a la huelga de 24 horas convocada por un grupo de pilotos irlandeses de Ryanair para el 12 de julio. Según indicó en un comunicado la Unión Sindical Obrera, USO, la decisión se tomó este jueves tras una reunión en Bruselas de los sindicatos españoles USO y SICPLA, SNVPAC, Portugal, UILTRASPORT, Italia y CNLBC, Bélgica. En España están llamados a la huelga más de 1.800 tripulantes de cabina y en los cuatro países, más de 4.000. La división del sector aéreo de uso calcula que el seguimiento de los paros será «masivo» entre los tripulantes de cabina de Ryanair. Ante las penosas condiciones laborales que actualmente soportan, la ización sindical recalcó que un 75% de la plantilla está contratada a través de empresas de trabajo temporal, sujeta a La legislación irlandesa, sin salario base y cobrando únicamente por las horas de vuelo, lo que provoca una tremenda inseguridad e inestabilidad laboral. USO añadió que ha intentado negociar con Ryanair desde diciembre del año pasado, mes en el que la compañía anunció su intención de reconocer a los sindicatos. Sin embargo, Ryanair ha mostrado en reiteradas ocasiones que no busca negociar, sino imponer unilateralmente a todos sus trabajadores el sometimiento a la legislación laboral irlandesa y la renuncia forzada de los trabajadores de acudir a los tribunales españoles en favor de los irlandeses, subrayó el sindicato. En cualquier caso, aseguró que en los próximos días tanto USO como SIGPLA acudirán a una conciliación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA, con la intención de evitar los paros y resolver el conflicto. La ización aseguró que, de no presentarse la empresa o no haber acuerdo, la huelga se mantendrá en vigor, en función de los servicios mínimos establecidos en cada país y base, habrá un mayor número de vuelos afectados, aunque por el seguimiento que tuvo. La primera y única huelga convocada hasta el momento, la de los TCP de Ryanair en Portugal, se prevén retrasos y cancelaciones de decenas de vuelos en los cuatro países, vaticinó el responsable de vuelo de uso sector aéreo, Ernesto Iglesias.